Y a la una Bueno, seguimos conversando con Aleni Guerrero, candidato a la alcaldía del municipio Cabimas El estado Zulia, por aquí dice Freddy 20 en el Twitter Saludo a nuestro alcalde, aquí están tus guerreros Ever, Frederick, Jorwin, Ed, Eddie, Roger Mañana lo demostraremos en la caravana Y por aquí están diciendo que el equipo se llama los guerreros de Cabimas Otros mensajes también ¿Qué vas a hacer contra la delincuencia? Carlos Sorondo, pregúntale Mira, nosotros tenemos que luchar Y la lucha no puede ser solamente el alcalde Y ya lo he dicho, tengo el compromiso de demostrarle a Cabimas Que vamos de la mano para resolverlo Pero tenemos que hacer alianzas estratégicas Gobierno nacional, gobierno regional A las autoridades policiales Para poder establecer cuál sería el compromiso Porque nosotros proponemos Establecer y vamos a solicitar a los órganos nacionales y regionales La elevación del 171 para Cabimas Para la costa orientada Para que podamos tener mayor atención y seguridad para la gente Habla, habla Cabimas vota consentimiento de pueblo Por aquí también siguen los mensajes Algunos que están todavía para la anterior invitada Esta es la cabima de petróleo La de Miró Laguna Y nos muestra fotos El actual alcalde Félix Bracho Tiene las calles de la ciudad Como las peor del país Y se cabima con Alenis Otro por aquí Desde Ambrosio estamos con Alenis Y Juan Carlos Perozo Dice Carlos Torres ¿Quién es Juan Carlos Perozo? Bueno, yo tengo que decir Que Juan Carlos Perozo es candidato Del candidato del PSU Repito, de Chavini Pero el candidato mío es Charles Oviedo Y sin duda alguna va a ser concejal Concejal de la parroquia Ambrosio O sea, tú también tienes gente del Chavismo Que te está apoyando La mayoría del Chavismo Te repito que el propio Yo creo que hasta el candidato al alcalde Lo único que le falta salir diciendo Que yo voy a ser alcalde mañana Porque es que ha sido tan malo Que no ha podido entender Que él está gobernando Cabimas Él no sabe que es el alcalde Cabimas Y por eso es que el camino va a cambiar Mira esto que está aquí Mira el relleno sanitario de Cabimas Mira el bautadero Mira lo que hemos dicho A cielo abierto Parece que tuviéramos Allá en la cima de los cerros de Mérida En el todo de Pachira Y este es el vertedero público Cabimas no merece esto En pleno siglo XXI Contaminando la ciudad Otro mensaje por aquí Sori Vale Dice La juventud de Cabimas Está con Alenis Guerrero Y este 8 de no tenemos duda alguna Que será el próximo alcalde Frédric Veinte Saluda Bueno, ya leímos este mensaje De los guerreros La entrada de Cabima Aparece a la boca de lobo Gracias al rector alcalde Dice Romer Leal González Desde el Estado Zulia Por aquí Otro mensaje más Por aquí Vamos a ver si hay alguno Es que todavía hay muchos mensajes Sobre el tema de Maracay Pero aquí dice Sori Vale Ya leímos el mensaje De saludo ¿Qué has hecho tú Aparte de tu activismo político En Cabima? ¿Cómo la voz social? ¿Tienes alguna la voz social en Cabima? Yo fui diputado del consejo legislativo Precisamente Mire, por aquí te pregunta Sobre el domo de Cabima Que va a ser El domo de Cabima Si usted enseña esa lámina Lo que acaba de pasar Se robaron Todo el tablero Todo el sistema Aquí está Aquí está Una muestra En el domo de Cabima A los atletas Los deportistas Tenemos que prepararlo Para recatar Yo vuelvo a repetir Tengo que sentarme Con el gobernador Y el gobernador Tiene que asumir responsabilidades Conmigo Que fue electo Gobernador del Estado Ese domo Le pertenece a la gobernación Yo soy amigo de área Dentro del punto de vista De lo que uno a la persona No como uno a los políticos Bueno, tenemos nuestras diferencias políticas Esto es lo que le robaron al domo Todo el banco De aire De compresores Del domo de Cabima Se lo robaron No hay aire acondicionado Lamentablemente Está abandonado Bueno, aquí te dice Luis Gabriel Bracho Pregúntale al forastero ¿Qué piensa de su compadre Exalcalde Hernán Alemán Y por qué Si gobernó en la Rita ¿Qué hace en Cabimas? Bueno, él sabe lo que voy a hacer Lo que el pueblo de Cabimas Quiere que haga Lo que yo hice en Santa Rita Lo que el señor Que está ahorita ocupando Hasta dentro de poquitos días La alcaldía Porque, repito Yo voy a gobernar Cabimas Para hacer mucho mejor Que lo que hicimos en Santa Rita Mire cómo está esto Así van a ser Los complejos deportivos De Cabimas Al llegar nosotros Al gobierno municipal Ahí tenemos La oportunidad Para poner El equipo de Béisbol Aquí está Nosotros estamos modernizando ¿Y cuándo tiempo haría eso? Bueno, nuestra lucha Es gestionar Todos los recursos Que sean necesarios Nosotros aspiramos En la primera gestión Modernizar Lo que ya existe Y lograr que alguien Pueda colocarnos En el equipo Que estamos pidiendo Para poder tener Béisbol profesional En Cabimas Y si eso no existe Nosotros vamos a lograr Que los jóvenes nuestros Despierten Y comencemos A aperturarle Las puertas A Víctor Barillo Para hacer el deporte Que queremos hacer Buenas instalaciones deportivas Complejos deportivos modernos Con grama artificial Canchitas deportivas Todas las parrocas De la atención De nuestro gobierno Nosotros no permitiremos Que ningún atleta Salga a la cancha a jugar Si no tiene un uniforme dorado Por la alcaldía del municipio Compraremos La ruta de transporte deportivo Para llevarlos a la competencia Con buenos entrenadores Con implementos deportivos Lucharemos por todo Aquí dice que nada Tenga un truitero El próximo alcalde de Cabimas Adelis Guerrero En promovisión Con amplia y verla Una que hay más Lo 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 que hay más Aquí dice Elena Hernández De Alexi Que era Aléni Que era Fue un excelente Alcalde En otro Y el alcalde Que le hace falta Nuestra Cenicienta Cabimas Luis Gabriel Unacho ¿Por qué en cadena De radio Ofendió a los revolucionarios Diciendo que están pendientes De una bolsa de comida? Diga No los revolucionarios Pendientes de una bolsa de comida He dicho que no se puede Seguir actuando De manera clientelar Yo quiero dejar claro Los que hoy Están apoyando A Beni Guerrero Les he dicho Aquí van a contar Yo con goberné Santarrita Y goberné Con los rojos Goberné Con los blancos Con los verdes Con los azules Me entendí con todo Porque el secreto Para gobernar Es tener claro Que el único activo Que uno tiene Como servidor público Es el pueblo Y nosotros Aquí nos quiten Y nos ponen el pueblo Puede ser el alcalde Que está allí Lo va a quitar el pueblo Porque no lo hizo bien Y nosotros vinimos A gobernar con el pueblo Y les vuelvo a repetir A los que me dijeron El domingo No me vayan a dejar solos Porque lo que vamos Es a trabajar Por los revolucionarios Y por los que no son revolucionarios Queremos ver un país Verdaderamente Un municipio Igual para todos No queremos ver aquí Exclusión Queremos que todos Se sientan atendidos Que cuando vamos a hacer La calle De la casa Donde tú vives Yo no meto la máquina Esa es la calle Que hay que resolver Porque por ahí Transitan los transportistas Los estudiantes Los jóvenes Las amas de casa Los trabajadores Por allí transitan Todos Y esa es la lucha Que yo tengo Por Kavima Mira lo que te dice Doris Dorianelli Kavima Atento y envidia Para ver a nuestro próximo alcalde Saludos para ti Para recibir Saludos Dori Por aquí Lo iba Sulto Dice Tremendo Profesionalismo Dándole espacio Toda la visión Al país No debería criticarlo Por eso Excelente Gracias Otro mensaje Por aquí No tenemos duda La gran victoria Obtendrá Kavima Con Alenis Herrero Que sin duda Traerá modernización A nuestro momento Mira En Kavima Se come Diferente De lo que se come En Kavima Hay algo Que se come En Kavima Que no se come En Kavima Que puedo hablar De la arepa Kavimera ¿Cómo es la arepa Kavimera? Bueno La arepa Que comúnmente De la carne En Kavima Hay frita Y la La terapia La carne Mechada Te le ponen El huevo Te le ponen El queso rallado La ensalada La arepa Kavimera La que tiene El pollo La que tiene El humito Como tú la quieras Pero En Kavima Hay típicamente Muchos sitios Importantes Para poder lograr Que esto Se pueda realizar Y así mismo Tenemos cantidad Innumerables De establecimientos Muchos más Por cierto Muchos son Que están en la calle Y tenemos que protegerlo Tenemos que educar La economía informal Hay mucha economía informal Y esa es la lucha Yo estoy proponiendo En mi plan de gestión La exoneración Como incentivo de impuestos A cualquier inversionista Para que se instale Para generar el empleo A la gente Para hablarle Porque esos muchachos jóvenes Que se gradúen A la universidad Y muy pocas veces Tienen oportunidad De ir a un campo de trabajo Y nosotros Tratar de Darle una normativa jurídica Para poder Implementar Mecanismo de protección A esas personas De manera informal Que trabajan Para darle una Reaccionar Luis Alasarte Dice que si Alén Guerrero Se compromete A solucionar El problema El agua En algunos sectores Municipios Ganarán más votos Aquí está Yo fui diputado Mira esta lucha Aquí está El compañero No debe entrar Para ver La detención Que nosotros Yo fui a estar De santerita Recibimos Una mal comunidad Con Mervi Mendes Con Hernán Alemán Con Gustavo Torre Y mira como están Las cosas Aquí Las plantas De tratamiento Terrible El abandono Como están Las aguas En esta comunidad Nosotros Defendemos Un problema Terrible Voy a buscar Este tema Para que vean Esta situación Que tenemos Acá Mira El agua Como la procesa Es barro Lo que le dan Al pueblo Mira esto No hay mantenimiento Mira Cabima Como está El problema Es terrible Esto fue un proyecto Que se invirtió 100 millones De bolívares Para resolver El problema De Cabima Lagunilla Santa Rita Y Simón Bolívar Nunca se resolvió El problema Porque la inversión Fue mal hecha No hubo supervisión Hidrolago Y aquí lo digo Responsablemente Yo cuando fui diputado Se lo dije A Freddy Salas A Freddy Y lo dije Y hoy lo repito De acá Voy a ser alcalde Cabima Espero Freddy Que tú entiendas Que yo lo que voy Es a gobernar Un municipio Que necesita Que se le resuelva El problema del agua El problema del agua Se resuelve Con buenos profesionales Con buen mantenimiento Con una buena revisión Sobre los sistemas operativos Para lograr la solución En las parrocas Ambrosio En los laureles En la misión En 26 de julio En diferentes barrios De Cabima En toda Cabima Que tiene el problema Bueno muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a ti por invitarme Y en mi pueblo de Cabima Preparado Mañana nos vemos Para el cierre Y a triunfar este domingo Todos a votar Bueno y gracias a ustedes Por haberme acompañado Aquí en Bladimira la 1 A las 11 Y gracias por este regalo Saludos a toda Cabima A toda el estado Zulia Y por supuesto A todos esos sueños Trátenos bien Chao Hasta mañana